Hola a todos, soy Brown y hoy les vengo a presentar a alguien muy especial, se llama Tixi Senpai, síganme en su canal de YouTube que se lo dejaré en la descripción y también síganme en su canal de Twitch, twitch.tv-tixi-senpai, a él le debo mucho, así que vayan y suscríbanse a su canal, adiós.